de Villa Elisa, donde está nuestro compañero Francisco Ortiz, haciendo el seguimiento de esta noticia que causó mucho impacto. El último fin de semana en Villa Elisa, dos hermanas habían sido asaltadas frente a su casa por un grupo de jóvenes que se movilizaban en un vehículo. Una de las víctimas fue arrastrada por varios metros al intentar recuperar su celular. Francisco Ortiz conversó con la mamá precisamente de una de las jóvenes asaltadas y bueno, ya nos cuenta los detalles. Francisco, ¿qué tal? Buen día. Adelante. Así es, compañeros, ya nos encontramos en el barrio Gloria María de la ciudad de Villa Elisa, donde durante el fin de semana podemos ver a través de circuito cerrado, de una cámara de circuito cerrado, de qué manera un grupo de delincuentes asaltó a dos jóvenes que estaban en inmediaciones de su vivienda. De forma violenta bajan tres de los ocupantes del vehículo y le arrebatan el teléfono celular a las jóvenes que estaban caminando en dicho lugar. Se puede ver cómo incluso a una de las víctimas la arrastran por varios metros ya cuando el vehículo estaba en marcha y luego la joven cae al suelo. Vamos a llegar para conversar con la madre de las afectadas. Bueno, señora, un tremendo susto que se llevaron tus hijas. Sí, sí, buenos días nada más. Y eso, tremendo susto, el susto, pero no pasó a mayor por suerte. Porque yo tenía miedo que mi hija sepa, el coche, por ejemplo, que venga y le arrolle o, perdón, aún le dispara porque tenía armas, dice. Tenía armas y ella se tiró porque el auto se iba más fuerte y no pasó a mayor por suerte. Pero muchísimas gracias por venir y yo creo que Gloria María necesita apoyo de la prensa y de la policía. Nada más. Y espero que a esto le... Yo me envié en el canal, ¿verdad? O sea, que mi hermana me envió y yo quiero que a todos los jóvenes, no es precisamente joven, a todos los señores, porque es mucha inseguridad para los jóvenes, especialmente los estudiantes y los que estamos trabajando por la calle al menos. ¿Y solo a metros de tu casa nada más? ¿Metros nada más? Una cuadra, una cuadra larga de mi casa nada más. Yo acabo de llegar en mi trabajo y después me encuentro y me viene mi hija y me dice, mamá, no asaltaron y viene ensangrentada mi hija. No sabes lo que hice yo. No me sentí yo para ir a traerle a mi hija y gracias a los vecinos me ayudaron y me llevaron a la comisaría y me llevaron al hospital, pero poco y nada hicimos. Nada más eso fue y no le pasó nada mayor a mi hija, por suerte. ¿A tu hermana fue la que la arrastraron del vehículo? Sí, a mi hermana la arrastraron así media cuadra. ¿Vos estabas con ella? Sí, yo estaba con ella y cuando me quitaron el celular entre tres se bajaron del frente y se bajó con una pistola y el que me quitó tenía una navaja. ¿Qué le dijeron en ese momento? ¿O solamente le quitaron el teléfono? Dame tu celular, dame tu celular. Empezó a decir y después, no, ¿qué pico te pasa? Le dijo a mi hermana, era al ladrón, y cállense, cállense, le dijo. Y justamente nos fuimos con una amiga también, pero a ella le agarró el brazo y le dijo, dame tu celular y no te voy a dar, le dijo. Y ella corrió hacia ella y ya no le pudieron hacer nada. ¿Y en ese momento, cuando a tu hermana la arrastran, la tenían estirada del brazo o cómo fue? ¿Por qué la arrastraron tanto? Ella quiso salvar otra vez su celular y abrió la puerta y ahí ellos aceleraron y la arrastraron. ¿Eso sufrió muchos golpes tu hermanada? Sí, sufrió mucho. ¿Cuántos ocupantes tenía el vehículo aproximadamente? Seis, como seis estaban adentro. ¿Todos jóvenes? Todos jóvenes. Dicen los vecinos que supuestamente ya estaban recorriendo por el barrio. Sí, tres veces estaban recorriendo ese día y justito, cuando estábamos bajeando, ellos ya vinieron. ¿Aproximadamente a qué hora fue? Ponerle que a las 7 y 20 de la tarde por ahí. ¿Amagaron con disparar ellos? En Amagaron, Amagaron, eso sí. Pero si yo corría también le iba a hacer algo a mi hermana. Realmente un momento de terror que les tocó pasar a ambas jóvenes, compañeros, y hay que decir que las imágenes de circuito cerrado son bastante claras. Esperemos que en las próximas horas se tengan novedades sobre los ocupantes del vehículo, un automóvil que aparentemente tenía chapa. Estamos viendo si es que la policía ya logra identificar el vehículo y así también poder llegar a los responsables de este violento asalto. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Francisco Ortiz. Ojalá, ojalá realmente porque ya vieron ustedes los rastros que quedaron en el cuerpo de la joven.